Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Antes de todo quisiera agradecer a los nuevos suscriptores que llegaron al canal, ya somos 806, muchas gracias a todos. Vinimos a una sala temática de escapismo, donde nos dan cierto tiempo para completar unas pruebas y así pues poder salir o perder la prueba que sería quedar encerrado dentro de la habitación. Esto tiene un costo de 35 mil pesos por persona, en dólares vendría siendo 9.7 dólares, 10 dólares aproximadamente. Si vienen más de 6 personas, el precio reduce un poco y que haría 32 mil pesos por persona, aproximadamente 8, 8 dólares 50 por cada uno. Estamos ubicados en la transversal 24 en la ciudad de Bogotá, más exactamente al pie del centro comercial Galerías. En esta ocasión vamos a ingresar a la sala Titanic. En Titanic van a encontrar los candados de combinación, que es un candado como este. Para abrir este candado vamos a necesitar 4 movimientos, 3 números. Les voy a dictar primero los movimientos. ¿Cuáles son? Derecha, izquierda, izquierda y derecha. Antes de introducir los números y los movimientos, debo reiniciar este candado. ¿Cómo lo reinicio? Lo ubico en el cero y le doy 3 vueltas a la derecha, deteniéndome en el cero. Para que nos orientemos un poco estando allá, la derecha de todo el mundo es la misma, pero para que nos orientemos con este candado, es sentido a las manecillas del reloj. ¿Ok? Esa es nuestra derecha. Si yo introduzco una clave y está errada, ¿qué debo hacer? Nuevamente reiniciar, hasta que le dé la apertura al candado. El primer número que vayamos a encontrar lo vamos a utilizar en los primeros dos movimientos. Ejemplo, para abrir este candado el primer número es el 27. ¿Qué debo hacer? El primer número es 27, ¿qué va a ser? 27 a la derecha y luego 27 a la izquierda. El segundo número es 29, ¿hacia dónde iría? Izquierda. Izquierda. Y el último es 35, ¿hacia dónde va? De la derecha. Derecha. Óy, no, la embarraste. Te pasaste mucho el 27. Ya como le equivocaste, debes reiniciar nuevamente en cero. Hacia la derecha, ¿no? Sí, en el cero y ahí empezamos. No, no cuentes desde ahí, ahí lo ubicas. Empiezas desde ahí a contar las vueltas. Una. Vamos a tener todos los obres dentro del gran y no fuera de ellos. Dos. Tres, perfecto. 27 a la derecha. A la derecha, entonces. El arrancio. El café. Te pasaste. Ah. Debes volver a reiniciar. Inténtenlo abrir, ya voy. Una tecnidad más tarde. ¿Se lo toma? Venga, ven. Cuando alineamos los tres números, oprimimos uno de los costados hacia adentro y la punta zapa, ¿listo? Hacia adentro y la punta zapa y el candado abre. Candados más extraños no vamos a encontrar sino estos. El resto, uno de este, que es de letras, se conforma una palabra alineado con las líneas blancas, se ala y se abre el candado. ¿Listo? Nos lavamos las manos, por favor, y ya las hacemos seguir. ¿Aquí se puede ir a mi carajero? Es que es la forma más natural. Sí. Vamos, chicos. Aquí en esta sala tenemos dos regalas. Campos nazi. Pueden comenzar. Su primera misión es encontrar el número que abre el rocker. Sean muy curiosos. Busquen las salidas. Miren, miren, miren. Aquí hay números. Este que candado tiene, ah, vea. ¿De cuál es? De los primeritos que nos fuimos al principio. Pues intenté ver cosas. El número que están filmando está en frente de la cámara. 12 derecha. O sea, derecha. ¿Hacia allá? Hacia mí, hacia mí. Sí, sí, sí. Entonces 12 derecha. 34. 12 derecha. 12 izquierda. 12 izquierda. 12 izquierda. 34 izquierda. Sí, para el otro lado. No, para allá, izquierda. Y 20 derecha. Para allá. Sí. ¿Ya? Ya. Ojalá. ¿No? No. ¿Qué es eso? No, no. 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 No. Listo. Sí, derecha. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Acá ya que hay más calor. Sí, pero no es bien. Pero no sé, hay que ver más números ahorita para... ¿Dónde hay un número? Aquí. 3, 4, 9, 4. 1, 2, 3, 9. Dice ya. Ya. Aquí dice ya. Dice 9. Dice 9. No tengo una acción ahora. Para que aquí estás. Vamos a tener una visión, mira. Debe quitar ese calvado que estás cogiendo por abajo. ¿Dónde está? Ahí ya. Y la abre el tubo por debajo. Sí, que hay un cepete. Es que tienen un cepete. Sí, es que no. Sí, sí, sí. Alá. Tripulantes. Ahí mismo. Este tiene un 20. Esas listas que encontraron les darán la orientación y ubicación de los altavidas. Charly. ¿Qué número tiene por ahí? Charly, 1. 1. No porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sino que acá no hay puntilla. Ahí, pues, ¿puedo dar el número? Con cambie. Miren, miren, miren. Este es el 3, es el 3. ¿Cómo era? 4, 6, 9. Espero que ya se ven. ¿Listo? Sí. Ahí ya sale, ya sale. Una llave. ¿Será para los dos cantos? No, no. Son muy grandes, será este. No, 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 no. No, 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 no. Ya sale, ya sale. ¿Aquí tiene llaves? Debe ser agua ¿Y aquí las delinas? ¿Pasa donde es la segunda zona? ¿Es que es detrás del espejo de pantalla? Mira aquí detrás Ah, ¿se fue allí? Tengo antes Su próxima misión es abrir el cajón ¿La llave? ¿La llave es la estrella? Sí Aquí yo voy a escoger Creo que no es No, no es como Lleva a esta pente, sí Lleva a esta pente, sí Eso tampoco ¡Ey! ¿Aquí algo? Una pisa Una pestaña Dos Dos Tres 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 Tiene que ser una cómoda, o sea, debe estar en el carro en el que queda, ¿no? Bueno, pues hasta el momento estamos un poquito embolatados, pero ya hemos superado varias pruebas. Un ladrón nuevo en la ciudad quiere formar parte de un selección secreto de ladrones. Tras una investigación en los bajos fondos, descubre dónde está la entrada del gremio. Hay una clave en la entrada, pero no se logra averiguar cuál es la clave. Puedes abrigarla tú para tratar de decir cuál es la clave de la entrada. El ladrón decide esconderse cerca de la puerta del club para averiguar qué es lo que responden los demás miembros durante la siguiente hora. Ocurre lo siguiente, una persona llama a la puerta y una voz le dice 14. La persona contesta 7. ¿Cuándo se abrió? ¿Cuál era? 7. Otra llave. Me queda otro libro y otra. Y otra baja. ¿Y el libro es? Ponlo en el espacio que hable de mi corazón. No entiendo. Acá ¿Aquí no? Acá, acá ¿El corazón? Sí, acá, acá, ahí ¿Lo cerramos ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Hay? Sí, el sensor ahí ¿Hay fuerza? Sí No, Juan Ah, güey Esto está muy, 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 muy bacano ¿Qué es Marika? ¿Parte? ¿Un tablet? ¿Para qué toca? Obvio que manejar es El Capitán Que guía las llaves Te lo murió Uy, Marika, que más Hay que ver un pasabordo Y una American Airlines Una ilusión amarga Con las olas grises del viento Ah, bueno, sientes Siete más Siete más Siete más ¿Nueve? Ya nada más números Ah, uno, siete, nueve Uy, y, y, y Ahí se va la receta ¿Se va la receta? ¿Se van la receta? Esa debe ubicarla en el lugar indicado Y ese no es saquenla de ahí y vayan al inicio sobre el pan el pan en blanco muy bien, escaparon dejé todo sobre la mesa 54 minutos bueno pues acabamos de salir la verdad si estuvo muy divertido un poco difícil pero pues lo logramos en 57 minutos logramos salir y pues no perdimos la prueba olvidé mencionar que al superar la sala en menos de 60 minutos te dan un descuento del 50% para ingresar a otra, obviamente pues que esta esté disponible realmente es una experiencia muy bacana se las recomiendo mucho para ir con amigos, espero les haya gustado el video comenten si vendrían a un lugar de estos, adiós gracias por ver el video